Aquí llamo de vuelta Muy bien A ver dónde me puedo tirar esta, eh Qué raro vos con esas metidas de patas Qué raro Yo testeo el mapa Cualquier error se lo informa a Kakin Mira, el tarde no va, eh El beta tester Yo soy el omega tester Vamos, vamos, vamos No, no, no No, no, no Ah, es cierto que ese no es todo ¿Puedo en generales? ¿Cómo esa luz llena? ¿No puede ser? No, qué trolos que son Pero mirá de dónde me escupió, boludo No, no, no No, no Ya me quedaron sin bala, qué cajita Yo venía tranquilo, abundando la cabeza y, me salió corriendo esa música de tensión ¿quién está contagiado? el el como que se llama igual ya se queda atrás ya como siempre yo no consideraría en él puta madre wow, jumble cargo 400 ya está en la última el bot lo tiene la mira yo lo puedo curar mira está como nuevo muéganse muchachos muéganse porque hay un franco ahí está ¿qué pasa? ¿qué pasa? uno no sé si hay más Llamo ante otro. Quédate quieto, papá. ¡Hola, papá! En el container hay un antiviral. Yo tengo. El que no tenga, boludo. Mi culo roto. Jaja, está bien. Está bien. ¿Se le apuntaba a la cabeza? Estaba gastando menos balas. ¿A quién le estás diciendo? Alguien que estaba al lado mío. Yo tiro a la cabeza, no tengo. Yo le tiré a la cabeza también. ¿Sabés cómo te viene? Agarrate una vez esta arma. Zangate. El arma de Guille tiene más bala que nosotros agarrando. Exacto, bueno. Por algo tiene tantas balas. Porque tampoco es tan fácil de disparar. Tiene una calle acá. Está limpio. Coger datos. ¿Sabés cómo estaba escondido, boludo? No se acuerdan de esta parte. Agarren balas, muchachos. Esta va tan linda esta parte, eh. Bueno, pero ahora tenemos uno más que no yo. Me escupine esta, hijo de puta. Encima no. No se acerena. ¡Bueno! ¡Que maldito! ¡Que maldito! ¡Que maldito! ¡Que maldito! ¡Que maldito! ¿Cómo voy a poner a desangrar? ¡No, desangrante! ¡No! ¡Pero de puta! Estoy corriendo acá del costado. ¡Ah, qué mal! ¡No! ¡Rebote! ¡No! ¡Rebote! ¡Ah, ese estunea! ¿Qué es por acá arriba? ¿Qué es eso Rubio? ¡No, es así la música! La música está hecha para que te agarre un julepe. ¡No! ¡No! ¡Uuuu! ¡Jeje! ¡Eso no soy yo, no? ¡No! ¡Vengan! ¡Vengan putos! ¡Jeje! Acá hay que avanzar para dentro. Exacto. ¿Esta también hay que montarla? Esa es cosa. Esa es la que teníamos que agarrar. ¿Protegerla en realidad, no? Eh, no, porque esa es la que está con Leon. Esa es el mío. Ah. Puta madre. Igual puta. Hay que romper la cosa y avanzar rápido. Hola muchacho. Siempre hay un puto rubio. Jejeje. Ehm. ¿Cuándo sé? No me cae más munición. ¿Se jodió Guille por irse? Igual, hay que ir para allá. ¡Ah! Me moló. ¿Ya empezamos? Sí, no sé por qué avanzaron tanto. Sí. Porque no para nadie. Hay que romper la... Allá, la barricada que tiene. Claro, la barricada y... Claro. Si te quedas, te vas a seguir llegando. Esa estrategia, ¿te acuerdas que era ahí? Allá, en los vagones que están allá, en el fondo. Seguí, seguí. Allá, a la derecha. Derecha. Nenecha, nenecha. Nenecha. Ah! 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 Ahora yo digo, los zombies... Me están caer a tiro a los dos, pero... Que vayan a matarlos. Por eso, pero lo que pasa es que tenés que... Que vayan también con ellos. Porque ellos son los que rompen la barricada. Están aquí para evacuar a los sobrevivientes. No les de ellos interferir. Corre, corre, corre. No paren, Nico. Seguí hacia el fondo, hacia el fondo. No paren, yo me decía. Si. Es que no les de gente hablar. Casi, tranquilo. Están col testeando. Efectivamente, tengo algo especial para ti. Aquí es mi mensaje para Umbrella. ¿Qué es el mensaje? Bueno, nosotras tenemos que ayudar a romper, ¿no? Hay que sobrevivir Matamos a los zombies que vienen, no a los zombies que van a aparecer Exacto ¿Y las balas? ¿Las regalan? ¡Sí! ¿No ves que están plagados por el piso? ¡Thank you! Cuántas las tenemos aquí y que tiene muchas balas Ahí como van los bajos Parece que cuando vos te vas traes para acá, ¿no? Eh, sí, están peleando los bajos ¡No, cugo! ¿Qué se voló solo? Voy a tirar Si no le hago daño a él y a ellos sí ¡Eh, bolio! ¡Ah! ¡No tengo balas en nada! ¿Ves como estamos ahí? ¡Ahí vale, Nico! ¿Dónde? ¡Ahí está! ¡Al lado mío! ¡Uh, para acá! ¡Acá el amigo tiene problema! ¿Está afectado? ¡Yo no tengo problema! ¡No tengo problemas! ¡Oro! ¡Ahora! ¡Están afectados! ¡Déjame verlo! ¡Tengo que verlo! ¡Maré! Uy, hay calor, ¿no? Vamos, 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 se liberó Perdimos a Elis Me quedé colgado ¿Cómo sabes que es Virgen? Ah, no, Virgen dijo ¡No! ¡No lo he escuchado! ¡All right, vamos! ¡Opa! ¡Listo! ¡Listo! Baja, que hacemos unas tijeretas ¿Qué elegimos? Defender Yo lo mataría ahora ¿Por qué se va así, Virgen? Me molestan los rubios Es parte de traición a la condición Para eso, ¿no? Uy, está sangrando Está con la... Con la regla, güey Encima me carga... Ahora lo voy a cagar matando, León Ven acá ¡Guau! ¡Guau! Si me tiras en el pistola, no tengo vale ¡Ahí va la derecha! ¡Mia! ¡Ya acabas! ¡Muy bien! ¡No tengo que terminar la misión! ¡Mierda! ¿Ese no era nuestro compañero? Sí, él nos traicionó. Y acá fue la parte que me traicionó uno, pero no me quiero parar. Pero cómo se la hizo, güey. Listo. En tus pies. ¡Vámonos ahí! ¡Vámonos! Delta Team, ¿cuál es tu estatus? Los objetivos han sido aprehendidos. Elimináselos y nos trajamos a la chica. Podemos hacerlo, pero primero tenemos que renegotiar nuestro negocio. ¿Qué estás hablando? Nos dejaste para morir, luchando tus B.O.W.s. Queremos triplar la cantidad original. E-Vac Chopper enviado a nuestra localización. Deberías estar fuera de tu mente. No nos negociamos. ¡Vamos a terminar tu misión! ¡Vamos a terminar tú mismo! Considera nuestro contrato con Umbrella terminado. Entonces puedes morir, junto con Raccoon City. ¡Vamos a tomar nuestras chances! ¿Dónde te mataste? No eres la fuerza que pensabas. No eres la fuerza que pensabas. Los B.O.W.s han convertido en nosotros. ¡Vamos a ponerlos en la cara! Porque hay uno que tiene tu nombre acá, jugando con nosotros. Y bueno... No me puedo matar a mí mismo. Y si uno de nosotros nos ponía a matar... ¿Qué pasó? Y pasa lo que pasó con Guille y yo. Yo me quedé matar y él fue a defender y... Y el traicionero... Ni siquiera me avisó. ¿Viste? Me mató. Yo pensé que yo elegía. Como era joven, elegía uno nomás. Y después pareció como que el otro eligió. Que me quería matar y bueno... O sea... Mi primo me quería matar y listo. Bueno, yo voy y lo mato. ¿El huevo? No. No. La primera parte. Ahora somos el otro bando. Creo que así era. Sí. Fíjate que ahora nos va a dar como para elegir otros personajes. No, y es que ya él te veía. No, o sea, no te veía más conmigo con el nombre, viste. ¿Qué pasó con el tío, no? Lo mataste. Le tiré como dos granadas. Encima iba así. Estaba peleando contra unos zombies y le llegué bien de incógnito. Ah, ¿nos cambiamos de personaje? No, no, pero acá hay que salir. Hay que salir y ahora creo la otra. Ah, verdad. Aquí está. Tengo una potential. ¿Tú eres? Te ayudó. No, 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 no. Quedá mal. Te adorándome de sentences, ojado déjada. ¡Gracias! ¿Por qué se me dio que le dirigirías a ese? No sé No sé qué habla Hay que ver si alguien no llora Esto es mi personaje ¿Qué? No, no, no Él usaba la otra chica Sí, ese va con voz ¿Cuál era? Acorda, ahí está A la colorada A la colorada Ahí está Después cambia ¿Qué pasa que el que vos tenés, Nico? Es muy feo Es muy feo ¿Pero es algo de mí de larga? Esa tiene cortita, eh No, no, no 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 No, no No, no No, no El beta-tester Omega-tester 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 Tenemos una epidemia en nuestras manos, chicos Quarantina la zona O sea, en realidad soy el beta-tester de la secuela, por eso DA, assault, reporting Harley, medic, reporting Partygirl Surveillance Rubia Me encanta tu tacón Tweet, demolición, reporte En buena luz ¿Verdad así? Reporta a la ciudad de Raccoon City en las últimas 36 horas Se han perdido en la noche No estoy seguro de lo que más me creer Tengo contacto con las autoridades Y vuelve a una situación correcta Reporta a la Raccoon City en el departamento de la policía Animal ¿Qué me está mirando? Ah, no, su ojo No tengo mal puesto No se va a poner los anteojos de la noche y vuelve una vena Mexicano, tiene que ser un ¿Por qué no puedo contar? Te he dicho, tengo ojo en la nuca Porque por ahora no estamos peleando, ¿verdad? No, en serio No, jodeme No se baña ese día por lo visto Ahí está Ahora sí Ahora sí Ahora sí Y cuando tengo que tirar Lo que pasa es que somos los buenos en teoría Niña Ah, estoy infectado ¿cómo me huele? La Dogiste no cruja No aprímalo ¿Qué es tan linda que eres? Me han venido un puto navagueti ¿Cómo voy a estar tan atento de vos? Ah, ya venía de lejos Ahora estoy infectado ¿Eh? ¡No! Andá comiendo curativo mientras tanto Hay curativo Tengo uno Acá hay un antiviral Yo lo agarré ¿Dónde está? A esta ¿Quién en una? No 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 ¡Suscríbete al canal! Acá está la parte de la puerta. ¡Bumba! ¡Suscríbete al canal! ¡El Hombre Mosca! ¡Suscríbete al canal! Es más duro que... ¡Ajá! ¡Uff! ¡Ah! ¡Esto no es bueno! ¡Ah! ¿Está muerto? No, si veo hasta ahí en la entrada del pedo. Para que me tire. ¿Por qué me estás tirando, güey? ¡Ahí en la entrada! ¡Ahí dos! ¡Uno por la entrada! ¡Dos ahí! ¡Uno detrás del aparador! ¡Sigo sin balas! ¡Tuvio ahí balas con las bestias! ¡Qué falta! ¿Se explotó? Ahí está. ¡Ahí está! ¡Mi amor! ¡Mmm! 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 ¡Por fin! ¡Esta final es! ¡No hay balas! ¡Ajá! Arriba del techo hay un montón de balas. Si quieren ir a buscar. ¿Y vos qué estabas haciendo, güey? Que no ayudaba. Te voy a matar los veganos de arriba, güey. Te tengo que explicar. ¿Cómo te tengo que explicar, güey? ¡Mmm! ¿Quién está? ¡Naaa! ¿Qué se tocaste con? ¡Naaa! Conecté mal el negativo. y ahora como vamos a medir el servidor bueno, fue no, no no, dale concha y ahora y aca y aca y aca vengan vengan que les tengo algo para ustedes Perfume Perfume de mujer vamos a la equivale creo o por lo menos mostraba ahi ahi a guiar arriba aca claro avisando que estamos aca uy disculpa muchachos no sabia que los iba a traer a todos yo me quedo en la cadera mi papita aca 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 a placer para más placer aca aca eca aca 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 No se dejan tan ítimas que tu puta Ah, tenía algo para acá, Nico, si querés, acá tenéis pesado Ahora viene Buah, esto es sin bala, bro No me pondría ahí, eh Y ahí es donde tendría que estar si entran todos por ahí Si nos ponemos los cuatro ahí parando No Si 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 Sí Si 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 Se ¿Parece dw Dud Hmm, estoy infectado. Voy a ver si lo puedo revivir antes de morir, infectado. Listo, me estoy por convertir. Y aparecieron los locos. Ayuditas, pibes. Qué placer. Y sin munición, qué suerte que tú viste. Y me maté el otro. ¿Está bien? Jamás mataría uno a mí. Sí, te nota. Te lo estoy viendo. Nada más mataría un amigo, pero a un primo lo hace pelota. No importa, pero tengo 300 balas de vuelta, pero creo que era la mejor opción. Sí, yo también. Hay un coso para curarlo. ¿Qué hace la concha? Ajá. Ay, encima acá hay munición. ¡Hijoputa! ¡Jajaj! ¿Dónde hay munición? ¡Ahí atrás! Concha, tengo un rifle. No quiero un rifle. ¡Ahí atrás! ¡Ahí, arma! ¡Ahí atrás! ¡Ahí atrás! ¡Ahí atrás! ¡Ahí atrás! ¡Ahí atrás! ¡Ahí atrás! Ah, la concha, me hació teto. Ah, quédate quieto, Jill Valentine. Vamos a sacar esta porque nos van a comer el copyright. Pues deshusten. No, no, ahí no hay. Nos va a meter el tentáculo. Me parece que con una doblana y me agarro igual. Uy, ahora he descensado muy cerca. ¡Ah! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Así que no hay. ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Ah! No hay, y que se moda? Eh, huir, no estamos atacando acá el punto Tirada, capaz que no había que atacarlo, ¿no? No, capaz que no Grande, Gino, estamos mal al pedo, ¿no? Si Ahí, arma No Eh, dale, pelacuda, la concha de tu madre No No Vamos con Nemesi nomás Buah, Matilda vieja y pelúa nomás Ah, bala, gracias a Dios ¿Puedo llamar? No, que pelotudo que soy Quise cambiar de arma y me curé Se nota que es rubia Eh, bueno, viste No, no, no No, no, no No, ahí estaba la antiviral, ¿por qué? ¿Está infectado? O O sea, no creo Ya ves que pasamos una cantidad de antivirales, boludo No agarraste ninguno Y sabés que va corriendo, boludo Hoy dejó balas por el camino No, si, después te dice que no hay balas, boludo Estás plagado el El camino malo ¿Y por qué vos no tenías ni Nico tampoco? Yo tenías De hecho, yo le pongo emoción De hecho, acá arriba la patolla hay otra escopeta que podamos dar Ahí son mi jabala Acá está la puerta que en el Nico no podía pasar ¿Qué, yumble cargo? Yumble cargo La camioneta A ver, a ver, de cabecita, sí, entré, jeje, te entró, qué soportes, pobre, hay más balas, hijo, por la duda, no, enemes, hijo de puta, hay un aerosol también agarró, hay que protegerle, muchachos, ¿cuál es lo nuestro? Lo que matamos a ese, ¿no? Otro. Estoy muerto, ¿quién me mató? La soldada Hombrelo, eh. Le tiré todo, eh. Jejeje, porque estaba tan valiente como era bueno. Tengo los que salveré,아� ¡Aquí está! ¡Al tocho, al tocho! ¿Se fue? No se puede bajar acá ¡Sí, sí, sí! ¡Uy, no, bueno! ¡Uni, no, bueno! ¿Nos están matando a todos nuestros compañeros? ¡Ahora abren la puerta esa chota, boludo! ¡Ahora no vienen por detrás! ¡Buah! Ni darme vueltas, ¿eh? Ni darme vueltas, ¿eh? ¡Go, go, go, go! ¡Vengan, vengan! ¡Ah, bueno! ¡Vengan, vengan! ¡Vengan, vengan! ¡Vengan, vengan! ¡Me encerraron entre los dos, boludo! No, gracias, primo, por arruinar todo, boludo! ¡No me pude curar, boludo! ¡No me pude curar, boludo! ¡Si tiene que ser en la misma altura! ¡Vengan, vengan, vengan! ¡Para ahora contra el hierbito! ¡Mirate! ¡Ah, no! Ah, no puedo llevar más munición No puedes No, 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 no Siempre lo encuentro bien Ah, mira, me lo debió Dame las granadas Ojo el franco ya No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. La puta madre me infectó Ya va, estoy infectado Primo, vení acá Perfume de mujer Jibenji Cuidado Cuidado Esto me muero, ¿cierto? No, no, no ¿Aquí está en bala de...? Eh, creo que yo estaba en bala de la zona buena, me parece Bajar y correr ¿Y para dónde? Capaz que sí caí y matalo Hay que agarrarlo con lo... Acá hay bala... ¿Verdad que es un pelomán, boludo? Que no le sonaba la granada Quisieron volar de un tacho ¡No, primo! Una tradición ¿Quién habrá sido? Dime, ¿no? Uy, me va a echar el atad y reviviendose Yo también me he marcado No, me dio el 11-0, no Dime el otro lado Ah, quedó boludo ahí ¿Se enojó? ... ... ... ... ... ... Una papita. ¿Cuántos maté, Nico? No puedo decir. Ah, no. No presto atención. ¿Decieron, mamá? ¿Cuánto? No veía, por eso. ¿Va a dejar acá, Guise? No, seguimos. ¿Ah? ¿Conociste a las ocho? ¡Cúrate a brecha! Por favor, maduren. Si la gente se suprime, yo prometo que maduren. Llegamos a cien seguidores. Ya demasiado ya. Dejo laburada. Que cagado de hambreita, Guise. Gracias a ver. Que cagado de hambreita, Guise. Parece la misma. ¿Qué? ¿Qué? ¿La misma? ¿Qué? ¿Qué puso en la mina? ¿Eh? 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 No, la misma. ¿Por qué puso la misma? ¿Vas a ir a continuar? Ah, qué trucha. ¿Eh? Saliendo. 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 Aquí está el DLC. Supuestamente te tenés que elegir como juego libre. Pero no hay que continuar, tenés que elegir la etapa. Más o menos nomás como hicieron. Ah, ¿qué es eso? Sí, estas son las DLC. Por eso ya salimos la otra etapa. El primer, la primer tapa es gratuita. Después sí la otra tenía que elegir la DLC. Creo que por ahí no, no, no. Por eso no nos dejaba. ¡No! la fiestera que buen nombre que afortunado soy bendito eres entre todas las mujeres estos son los ángeles de charly vos sos charly y lo vas a hacer el coso te he hecho mierda charly no no me faltó la llena viste que es charly los ángeles de charly atentado que hay trae copyright ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, señor! ¡No, señor! ¡Ayúdame! Vamos a ver el siguiente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hija! ¿Qué franco tirador, guander? ¿Uno? ¿Unos cuantos? ¿Unos cuantos? ¿Alguien más se tiene que curar? ¡Venga! ¡No! ¡A Kush! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y Willow tambien va ¡Reload! ¡Cuidado! ¡Ay, hijo de puta! Ni me moví y me hizo daño Tan perfecto van a ser los trios los bajos Me escopa porque Y él parece que no se queda quieto Adelante y atrás Me iba a mover porque no A ver, a ver Igual desde arriba lo maté con la granada Hijo de puta y se para para revivirme Gracias Mirá hasta como quedó A tu casa, pelotudo Y ente conmigo ¡Uff! ¡Mira! 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 Salta! Lo que hay en la izquierda estará golpeado si no difusas esas bombas. La mía tiene 450. Sí, 450. Siempre exageraba, eso tenés que saber. Ah, bueno, exageretti. Iba llenándose sola 411 y dije, bueno, debe tener 500. Corredando. Ah, una buena trampa. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. Por qué son música? ¿Por qué esa música? Son que viene un zombie. Mira, están disparando, si no es un zombi. Si, si que es zombi, boludo, son soldados, no? Toma una spawn. Oh, 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 que bien que le hicieron. ¿Me lo mandaste, Nico? ¡Fueba, puro juego! ¿Qué fue eso? ¡Ah, lo le agarramos! ¿Vale la risa? Está triste con asma. Es que te vi re feliz para ir ¡No! ¡Hoputa! ¡Vamos Willow! ¡Vos podés! Después de ver tu película ¡Ah! Ese tenía que haber elegido ¡Primo! ¡Hoputa! ¡A Willow! ¡Está así no hay! ¡No! ¡Está así no hay! ¡Acá! Eh... Sí, el... Ese Kuto tiene el poder que vos tenés Tenés el otro, sí Ah, tengo Etermo ¡Uf! ¡No! ¡Primo! ¡No! Estaba tirado y al... Veo caer mi pigma también ¡Vamos! ¡Vamos! Justo te agarras por el costado, también por eso ¡No! Quería cubrir un poco con la columna Pero no veía la columna ¡Jeje! ¡Hijo! ¡Ah! ¡Para qué haces! ¡Ojo! Que les pegan de atrás ¡Les pegan de atrás! ¡Hijo de puta! ¡No ganás! Aquí están todos ahí Están todos ahí abajo ¡Vamos, Willow! ¡Vamos! 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 Después vemos tu película ¡Vamos, Willow! ¡No! ¡No том WHOuro! ¡No! ¡ No! ¡No withi deporthhhh! No, no la tiré yo solo. ¿Me hace daño? No. Bueno. Buenas noches. ¿Yo me quedé sin balas? Tengo un montón de armas. No, perdí mi de 400 balas. Es que agarrá otro y la soltá de vuelta y se suman las balas. Creo que así era. ¿O no? No. Acá hay un spray curativo. Ahí. Le va a decir las manos y se quédense la. ¿Qué nos haríamos, Nico? Bueno, no. Vamos. Tengo. Tengo. Tengo que ir con vida también. Quédate quieto, papá. Falta una rayita. Bueno, ahí sí. Sí, pero. Hijo de puta. Eh, hijo de puta. Sin bala. No. 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 iremos para abajo entonces ¿no hay una puerta que haga curativo o bala? mira, eh... 30 puertas en teoría tienen que abrirse porque acá hay adentro curativo y bala ¿por eso? ah, por esto guarda la gente de allá vamos por William acá está mi arma, bol*** no, no te quedes aguante, primo vení no, volé no, volé no, volé no, volé no, volé no, volé igual se murió hoy jajaja ah, estuvo con nosotros arriba era invisible no, volé 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 volé no, volé no, volé Qué puto que están. Bueno, pero tenemos balas. Granada. Granada. Me empujaste, gordo. ¿Estás yendo granada o qué? Otra granada. Otra granada. No, no, no. Wow. Tengo un chito en el. Hola, con chico. ¿A quién? No. 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 Hijo de puta. No sé cómo estoy vivo. No sé qué tiene con la puntareta en la columna. No. ¿Le gusta o qué? Ahí está. Vamos Willow. Te pusiste la dieta, eh. No. Putos. No. Encima está ese que tiene más. Más duro que la concha de la loro. Es que está adentro de una casa, seguro. No. No. Willow. Uy, la puta. Acá no viene. No. No, no tengo más balas. No, no. pero mirá, los del costado ni los vi pero si esa casa estaba vacía bueno chiquen, se adelantó tu cuerpo decí que se apegadaron de nosotros y empezamos después del loco ese puto el costado y... no, que putos, mirá como vinieron a ver el otro lado lo que vos querés hacerme es manosearme ah, sí hay una papita, ven nos podrían dar balas acá, acá hay una caja bueno, acuérdense ahí voy ¿ahí abajo? ¿está ahí abajo? ah, allá abajo no, los Likers de vuelta, no no sé qué es el botón los, los lengüitas a la rubia abierta el fuego, están infectados esa lengua papito pero si me agarran 3 seguidos no puedo muéntenme, muéntenme no, no, no no, no no, no 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 me toque, 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 no me toque. Ah, desactivada, la concha la logra. No me toque, no me toque, no me toque, no me toque. Ah, desactivada, la concha la logra. ¡Ahí está tuyo! No tengo para ir sin infectar Vení, 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 yo tengo ¿Qué? No está infectado Venga Vengan acá, vengan Vengan No sé dónde están cintos, se van con Guira Se ponen al riesgo en tantas mujeres Sí No saben cuál de todas las está llamando No sé si No sé si No sé si No sé si Lo eco Sí No sé si No sé si No se ve Cáral de los codeciles Fue también que no La sala de registro y la inteligencia que estamos buscando están en adelante. 1.032 balas. 40 tienen. Cor boiling. Deco 6, search the records room for details on all the Umbrella's facilities. Acáá vale. No, no, no. Me metieron una granada en las patas No, no, no. Hay otro por allá tirando, guarda. No, no, no. Me está haciendo hijo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. ¿Están heridos? Vengan. 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 No, no. No, no. 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 No.